Tenemos un hilo conductor hacia Estados Unidos y también a lo que es el continente europeo. ¿Específicamente en qué parte de Europa? California y específicamente España y Francia. ¿Que estuvieran relacionadas con... Con estas empresas fantasmas y con transferencias aparentes de dinero que no... ¿Cuánto aproximadamente se movió hace el extranjero? No tengo el dato exacto, lo que te puedo decir es que en el caso de lo que es la construcción, el exgobernador Garaco Ramírez bajó casi 10 mil millones de pesos del recurso federal y hay lo que comúnmente se le llama el moche. El moche se hablaba, no lo digo yo, lo dijo el señor obispo de Cuernavaca, sobre el 30%. Ahí estaríamos hablando en una aritmética muy clara de casi 3 mil millones de pesos. ¿Y el gobernador? ¿Esas transferencias se hicieron a estos países que mencionan? No escuché, perdón. ¿Esas transferencias se hicieron a estos países que mencionan? Estamos en vías de investigación. Tenemos ahorita ya de cerca trabajando a toda esta área de investigación, de inteligencia que está bajo mi mando y estamos tratando de seguirle ya la huella a todo esto. En su momento se va a convertir todo esto también en denuncia. Eso fue lo que bajó él de recursos federales. Yo hablo de que se dice o se dijo, lo dijo el señor obispo de Cuernavaca, que se cobraba el 30% de lo que le llaman el moche, el embute pues. Estaríamos hablando ahí de casi 3 mil millones de pesos que pudiesen haberse manejado ilegalmente y tal vez mucho de ello transferido a algunas cuentas en el extranjero.